El apagón que se registró ayer lunes en el norte del país, según la Comisión Federal de Electricidad, que salió ayer a fijar postura, no se debió a problemas de la Comisión Federal de Electricidad, sino a un problema meteorológico y de crecimiento en la demanda de energía eléctrica en los Estados Unidos, provocado por un vórtice polar. Esta fue la postura de la Comisión Federal de Electricidad. Miguel Santiago Reyes, director general de la CFE Energía y CFE Internacional, dijo que no se trataba de un problema de la CFE, sino de la situación en Estados Unidos por la interconexión de México con Estados Unidos, que es muy fuerte en materia de gas natural, y las líneas de transmisión es lo que ha provocado que haya apagones en la zona norte del país. Le estoy dando a conocer a usted, amigos y amigas en el país, qué postura tuvo la Comisión Federal, qué explicación dio la Comisión Federal de Electricidad ayer, después del mediodía, después del apagón en el norte del país. También se dio a conocer que en total quedó fuera el 40% de la generación de la energía en esa zona afectada en el país, debido a la falta de gas natural, y el otro 60% correspondió a los generadores de energía privados. El mayor desbalance, se informó ayer, ocurrió en la región noroeste del país, donde fue mayor en los productores de energía privados, ya que quedaron fuera 80% de sus plantas de ciclo combinado, contra el 20% de la Comisión Federal de Electricidad. Según la empresa que dirige Manuel Barlet, CFE Energía le notificó a las empresas productivas obsidiarias de generación, y ésta a su vez alcenace, la escasez de gas natural, así como el crecimiento inusitado y exorbitante, se informó ayer, en los precios del gas ante el recrudecimiento de las temperaturas extremas en los Estados Unidos, y particularmente en Texas, donde una parte de la población todavía no tiene electricidad. CFE dijo ayer en un comunicado que, con sus reservas de gas, se encontraban inyectando a las centrales estratégicas de soporte en Chihuahua y Nuevo León, para evitar mayores afectaciones, y que se había puesto a disposición del SENACE toda la energía proveniente. Ayer también, CFE actualizó el dato de las personas afectadas. El presidente López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera, dijo que habían sido 400 mil personas. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad, más tarde le corrigió el dato al presidente, y no fueron 400 mil, sino 7 millones de personas las que resultaron afectadas. Quizá un poco más, entendiendo que CFE reconoce que solamente 4 millones 766 mil usuarios fueron afectados, y nada más que usuario, quiere decir contrato. Y en una casa no vive una persona, promedio, ¿verdad? Así que en este país promedio viven, por lo menos, por lo menos, 3 personas. Entonces, pues sacando las multiplicaciones, ya nos damos una idea del impacto que tuvo el apagón de ayer. Pero, en general, ayer la CFE lo que dijo es que no hay mayor problema, que fue un problema, pues, originado en Estados Unidos, porque no llegó el gas, porque se congelaron las líneas de transmisión. Pero el problema no fue aquí, fue allá, ¿no? Eso fue lo que dijo ayer la Comisión Federal de Electricidad, y que ya se estaba restableciendo, que no había mayor problema, que en el transcurso del día, ayer, iba a quedar resuelto el tema. Bueno, pues estaba terminando la conferencia de prensa, bueno, no fue la conferencia de prensa, estaba dándose a conocer el comunicado de la Comisión Federal de Electricidad, cuando la CENACE, que es esta comisión, este Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica en el país, la CENACE, informó a través de sus redes sociales que había que prepararse, porque iban ayer a darse, y se dieron, cortes de energía eléctrica, apagones, pues, que llaman ahora cortes controlados rotativos, así se llaman ahora, cortes controlados rotativos, que es la forma elegante en la que el gobierno federal le ha puesto nombre a los apagones. Pero ayer los apagones, a partir de las 6 de la tarde, tal como lo anunció la CENACE, se comenzaron a dar en estados como México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Michoacán y parte de Guerrero. Son los apagones que ayer se dieron por la tarde, además de los del norte, porque en el norte no ha quedado resuelta la situación. Y aunque la CFE diga que es un problema de los Estados Unidos, porque no nos han dado el gas correspondiente, el problema es, créamelo, mucho mayor de lo que la Comisión Federal de Electricidad, la Presidencia de la República y CENACE están aceptando respecto al problema. Pero bueno, estamos aquí ahora recopilando la información oficial. Los apagones, les digo, fueron anunciados por el Centro Nacional de Control de Energía como cortes rotativos para conservar el balance de carga de generación. Eso fue lo que se informó ayer y efectivamente a partir de las 6 de la tarde. Por todos lados comenzaron a surgir los reportes, ya se fue la luz, cortes parciales, cortes intermitentes. Pasada la medianoche, el Centro Nacional de Control de Energía, el famoso CENACE, dijo que ya se habían recuperado 1,532 MW en las acciones operativas realizadas para mitigar los efectos del pico de la pandemia vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional. Lo que quiera decir eso en español, básicamente lo que estaban reportando pues era lo que habían con los cortes de energía que le hicieron a otras regiones de la República fue lo que lograron recuperar para darle luz al resto del país, básicamente. Entonces reconocieron que todavía hasta las 11 de la noche había cortes en el norte y noreste de la República Mexicana por la indisponibilidad de la región, de la generación de energía. La mañana de este martes, el organismo operador del Sistema Eléctrico Nacional confirmó que todavía tenían afectados 2,200 MW de carga de manera rotativa en las regiones norte y noreste del país, o sea, los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los mismos que se apagaron el lunes seguían apagados todavía el día de hoy por la mañana. Y pidieron a la población y a las empresas, a las industrias en estos estados que por favor usen lo menos posible la energía eléctrica porque hay indisponibilidad de generación de energía eléctrica, ¿no? Bueno, esta mañana el presidente López Obrador dijo que tranquilos, que mañana o pasado mañana ya queda totalmente resuelto el problema de apagones en el país. Así fue como lo dijo. Aprovecho para informar sobre este apagón, es decir, que por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio. Ya se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80%, falta un 20%, pero yo estimo que para mañana, pasado mañana, ya esté controlada la situación. Bien, pues ahí está el compromiso presidencial, que mañana, a más tardar pasado mañana, o sea, el próximo jueves 18 de febrero, estaría resuelto el problema. Y la verdad que llama la atención que le hayan pasado esta información al presidente, algo le tenían que decir al presidente respecto a cuándo va a quedar resuelto un problema que es mucho mayor y mucho más complejo de lo que ha aceptado e informado, como tendría que haberlo hecho, la Comisión Federal de Electricidad y la SENACE. La Comisión Federal de Electricidad